Entonces te dan un ortoedro que los lados miden 6, 6, 6, ¿no? Vale. Si hacemos este ejercicio parece el diablo. Tú lo sabes, ¿no? El 6, 6, 6. Pues esto es un cubo, porque tiene todos los lados iguales. Todas las aristas son iguales. Si yo lo desarrollo... Tú habrás hecho eso, ¿no? Que en los libros de primaria vienen. Vienen las figuras desarrolladas para que tú las recortes y luego las montes y las pegues. Tú no las eches. ¿Eh? En el mío venía. Venían todas las figuras al final. Unas cuantas. Un cubo, venía un... Igual. Entonces me venía a mí en el libro con esto así. Y entonces tú, claro, las recortabas y no era papel, era plástico así. Y ya la pegabas y te quedaba el cubo allí. Por suyo. Entonces, ¿qué área tiene esto? Para calcular el área total, calcular el área de cada uno. En este caso es muy fácil porque todos miden 6 por 6. Espérate. Entonces el área sería 6 por 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 6 por 6. No, porque hay que hacer lo tanto de la diagonal. ¿Qué diagonal? Deja de fliparlo ya que no hay que hacer ninguna diagonal. No. ¿No? ¿No te lo hiciste tú? ¿Yo qué voy a hacer? Aquí no hay que hacer ninguna diagonal. Es que el vídeo está aquí, pero en realidad no lo entiendo. No lo puedo hacerlo. Pero eso es porque estamos haciendo otra cosa. Desbuja su desarrollo y calcula su área. Se acabó. Ese es otro. De otro tema, no te líes. Que no, que dice calcula su área. Que no. Que sí. Que no. Hasta lo de 6. Eso no lo he hecho yo. Que lo has hecho tú. Pero que esto es del tema de Pitágora y eso y ya. Que no, de lo mismo. Y dale, igual está la burra artírico. Que no. Que sí. Calcula su área. Aquí el área no tiene nada que ver. Esto es de Pitágora. Pero que es otro. Que es otro. Que no. Que después míralo, ¿ves? El 12. A ver. Sí, pero eso lo hicimos porque se nos ocurriría hacer la diagonal o algo. Pero ahí no lo piden, ¿eh? ¿No se los hace lo de la diagonal? No, no, no. Ahí no dice nada de eso. Que yo creo que va a haber el tema. Pero hiciste eso. Bueno, pues se me iría la perola y ya. Lo que te expliqué ayer y yo. No.